Christian Chávez sorprende a sus fans con un audaz baile estilo drag durante un concierto de RBD en México, desatando controversia por su atrevido atuendo de felino. Sin embargo, la sensación en redes sociales resulta ser una broma de la cuenta de Instagram Inventadas, que utilizó imágenes de la web para simular el evento. A pesar de la confusión, Chávez reacciona con humor, asegurando que sí era él, pero que estaba pasado de copas y hasta bromea sobre un percance durante el baile.